Ey, Luis Vallenilla, sonando otra vez Otra vez mami, como te gusta a ti Se te ve que estas cansada de que te traten así Se te nota en la mirada de que gustas de mi Tu mirada no miente así que dímelo de una vez Que es lo que quieres mami Y dime que es lo que quieres Y si conviene voy a tenerte pa' mi Así que no me pongas peros, deja tu miedo Que hoy voy a hacerte feliz Así que no me pongas peros, deja tu miedo Que hoy voy a hacerte feliz Mami Y tu no sabes como me gusta tenerte encima de mi Hacerte cositas bien ricas que te hagan de mi Me dicen que te de duro Y que te haga venir Como te gusta a ti, haciéndotelo así Me gusta como Te escucho en tu miedo baby Como te sueles venir conmigo Cuando te hago de mi Cuando te hago de mi Hacerte lo bien rico es lo que te gusta a ti Y dime que es lo que quieres Y si conviene voy a tenerte pa' mi Así que no me pongas peros, deja tu miedo No hace mal la cama sin juguete Te hago malta y te calmo el pelo Como a ti te gusta yo te muerto el cuello Como te gusta a ti A ti te gusta que yo te haga venir muchas veces Eso a ti te gusta a ti Eso a ti te enloquece mami Mami Se te ve que estás cansada de que te traten así Se te nota en la mirada de que gustas de mi Y dime que es lo que quieres Y si conviene voy a tenerte pa' mi Así que no me pongas peros, deja tu miedo Que hoy voy a hacerte feliz Así que no me pongas peros, deja tu miedo Así que no me pongas peros, deja tu miedo Y voy a hacerte feliz Dímelo John Shell 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 John Shell RIPO YENY YAMAMI Dímelo John Shell 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 Dímelo John Shell